Claudia López se convirtió en la primera mujer en llegar a la alcaldía de Bogotá por elección popular. La candidata del Partido Verde superó el millón de votos con el que le ganó a Carlos Fernando Galán, quien quedó de segundo en la contienda. La bogotana de 49 años recibió apoyo de sectores de izquierda y de centro, además de grandes personajes como Antanas Mocos. Para conocer un análisis de estas elecciones, entre a www.larepublica.co www.larepublica.co